¿Qué es lo que ha hecho en el fútbol? Una cosa que he hecho es eso. Somos locos del fútbol desde pequeños y se convirtió de forma natural en nuestro trabajo que no quiere decir que le haya quitado la ilusión de cuando eres el niño. No lo tengo claro, pero sí me gustaría retomar estudios, no sé si fisioterapia o algo relacionado con el cuerpo o el ejercicio. La tortilla de patata de mi madre sí puede ser. No juego en verdad, no juego mucho ni play ni ordenador. El caso es Levin. Jennifer Connelly. El canto es loco, zapatillas. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Zidane, desde pequeño lo he visto y siempre ha sido mi ídolo. Con mi chica, que no puedo hacerlo por trabajo y ya está. Ganar los máximos partidos posibles y si pudiésemos dar la sorpresa de ser campeón, perfecto. Esta manera es el día, quiero entrar en tu lugar. Tienes que ver este72, te hez. Tienes que ver este español, yo espero un poco tiempo para que no te va a suerte no por lo como para él. ¡Ay, qué no puedes entrar! Tienes que ver. Tienes que ver. No! Tienes que ver.